Saludos mis congacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos colme de grandes bendiciones en este maravilloso día. A todos, a todos, no solamente los que se han suscrito, los que están por suscribirse a este tu canal de MSN TV Internacional. Tu canal de YouTube para que te coloques del lado correcto de la historia libertadora. Donde me mueve el amor a Venezuela, a los venezolanos. La entrega de alma, vida y corazón por un país maravilloso, al cual admiro, respeto. Igual que tú y que yo anhelo y lucho por el que se sea, que alcancemos la justicia y la libertad. Este mismo año estamos en vía de ello. Aunque hayan sombras oscuras, aunque haya aquella presencia de un régimen que se niega a entregar el poder. Ya todos sabemos cuál es el razonamiento. Absurdo, totalmente, pero del poder, el poder para mantener la corrupción, la oscuridad. Como siempre lo hemos llamado, porque esta es una lucha espiritual definitivamente. Aquí no hay un carácter político. Entonces, una organización criminal transnacional contra un pueblo que, repito, anhelamos, deseamos. No solamente reencontrarnos en el amor con nuestra familia, sino también sacar adelante este país que se merece. Porque Dios nos bendijo en todo y que esta sombra oscura del atraso desaparezca, es lo que más deseamos. Y en eso, por eso estamos luchando día a día hasta lograr los objetivos. Hoy es jueves 22 de agosto del 2024. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Así lo establece el artículo 138 de esta constitución vigente. Ya vamos a hablar sobre eso. Desde luego que sí. La historia es existencia interrumpida, vida que al pasar y al venir se juntan y confunden en el agor que anda para el relieve de la hora, lo que será, tanto el futuro sido, como el ser y el tiempo que esperan la hora de proteger, de proteger. Siente la historia y te invito a eso. Cuando recogí estas palabras, yo te quiero invitar a que sientas esta historia que estamos construyendo y la vivas con esa pasión de vida verdadera. Yo vengo insistiendo, no seas mirón de palo, ni el que se permite que la queja danza, la lamentadera, no. Sé tu constructor de esta historia, sé partícipe, el actor principal de esta historia que hoy estamos dejando para el legado de las nuevas generaciones. Por eso es importante tu actuación, tu participación de esta historia que estamos por cambiar. Y estamos cambiando porque se están sucediendo cosas. A veces no quieres que todos estos medios y salga quien sea, un influencer, un periodista, un programa noticioso, te diga qué está pasando. Pero es que muchas cosas no se pueden decir, pero están caminando. Y están caminando para bien. Hay de aquellos profetas del desastre que se mantienen diciendo que nada está sucediendo, que nada va a pasar y que no sé quién está equivocado, que el otro está equivocado. Pero son aquellos definitivamente opinadores de oficio y sin oficio que no tienen seriedad en nada porque no son capaces de proponer nada. Lamentable, muchos de ellos inclusive están fuera del país. Pero bueno, no vamos a perderle tiempo a ellos. Lo cierto es que sí se están moviendo cosas y están prontas a suceder cosas. Esta batalla la vamos a ganar. Eso ténganlo por seguro. María Corina y Amundo González refirieron que sentencia del TSJ sobre las elecciones sería nula e ineficaz. El doctor Alambrú de Escarilla hizo una disposición magistral sobre este tema, lo cual me marcó mucho porque yo vengo diciéndolo, pero él como especialista me terminó de complementar la realidad de lo que está pasando. Y quiero transmitirte a ti. Senes es un órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos y publicar las actas de escrutinio. Estamos claros que no cumplió con los laxos. Estamos claros. Ahora, la sala electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. Y yo me voy directamente a la constitución porque es que aunque ellos la irrespeten totalmente, porque son gente que es ilegítimos, ilegales, gente, delincuentes que está al margen de la ley, ellos pretenden hacer ver que son nosotros y son ellos. ¿Por qué ellos violan esto? El artículo 138, que cual titula el programa de hoy mismo, toda la autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El 136 dice, el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Ahora, el 136, la constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Por eso viene el 138, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El TCJ, a través de la sala electoral, está usurpando funciones, atribuciones que no le corresponden al meterse en la materia meramente que le compete al CNE, que es un órgano electoral y es autónomo. Eso. Pero el 138, el ejercicio del poder público, acarrea responsabilidades individuales por abuso o desviación de poder o por violación de esta constitución y de la ley. Oye, la actuación, la actitud desde el poder ejecutivo usurpado por Maduro, pasando por el bufete o TCJ de Miraflores y la misma actuación irresponsable del CNE, eso acarrea responsabilidades. O es que ellos creen que porque tienen el control del poder hacen lo que bien les da la gana. Cuidado, porque más temprano que tarde tendrán que responder ante la ley, ante la justicia verdadera, por haber fallado a esta constitución con todo, porque a ellos les acarrea responsabilidades individuales, inclusive lo establece la misma constitución y las leyes. Por eso, las cosas, cuando no se hacen bien, lógicamente tienen un final triste. Yo voy a hacer un minuto, me voy a robar para decir bien claro, explicar algo. Recordemos, como inicié con el tema del pasaje, la historia de lo que vivimos y lo que estamos viviendo y lo que pudiéramos construir para vivir el futuro. En el 2017, recuerden, 16 de julio del 2017, en aquel firmazo que participamos, en aquella consulta de 17.600.000 venezolanos, en esas tres preguntas se estableció la que se nombrara la Asamblea 2015, designada el TCJ y el CNE. Constituyeron el TCJ, que es el que conocemos como el TCJ legítimo en el exilio, porque tuvieron que irse del país, no porque ellos querían, sino que la represión del régimen, teniendo el control de las fuerzas policiales y armadas, fueron tras de ellos. No se constituyó el CNE, porque ya sabemos la historia, que tres personajes del partido Nuevo Tiempo, diputados de Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, no hicieron coro. Estaba Manuel bailando muy pegadito con el régimen. Y no se constituyó el CNE. Se constituye el TCJ y empieza el TCJ a trabajar hasta llegar a enjuiciar a Manicolás Maduro Moro y condenarlo. Todos conocemos de eso, ¿verdad? En el 2018. Pero cuando el TCJ empieza a recibir denuncias que señalan a dirigentes del G4, a partir de ese momento empieza el desconocimiento de los miembros del Interinato y de la Asamblea 2015 al TCJ legítimo en el exilio, nombrados por ellos mismos, a solicitud de 7.600.000 venezolanos. Eso parece que hay que borrarlo y olvidarlo, ¿no? Porque aquí se tratan de jugar. Por eso que yo insistí en el tema inicial. La historia es la existencia ininterrumpida de los actos. Y por eso que hay que vivirla con pasión. Porque, indiscutiblemente, ese error no está trayendo a esto que estamos viviendo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que ya pasó. No, no ha pasado. Lo que pasa es que la conveniencia de ese sector politiquero nos trajo hasta acá. Ah, hábilmente se han querido sacudir, pero el error ya fue cometido. Ahora, ¿cómo enderezarlo? ¿Desconociendo el TCJ legítimo? No. Hay que reconocerle más bien. Porque todas las actuaciones de ese TCJ o bufete de Miraflores es ilegítimo, es ineficaz. Todos sus actos son ilegítimos. Ah, pero muchos de ustedes se encargaron en reconocerlo y legitimarlo. Estamos hablando claro. Ahí está la incoherencia política, la incoherencia de actuaciones de todos, sin excepción. Que aún advirtiéndoles oportunamente esto que estoy diciendo desde hoy, lo vengo diciendo desde ese entonces. Ah, pero no, a este servidor, a José Contreras, o que no, no hay que escucharlo. No es incómodo, me decían algunos dirigentes políticos que hoy están en la palestra. Algunos están hasta secuestrados. Ellos eran incómodos. Pues si la incomodidad de mis palabras sirven para agregarle, o aportar un valor agregado a la libertad y a descentar este país, pues sigan sintiéndose incómodos. Pero la verdad por delante y desde la verdad es donde yo actúo. Y esto no es invento mío. Esto lo vengo diciendo desde hace años, ya más de mil programas en el día de hoy. Y un millón de personas que me ha seguido viendo las estadísticas de YouTube, ¿no? Un millón de personas que me han visto mis programas conocen de que esto es lo que he dicho, lo he dicho con responsabilidad, pues de la coherencia y de la verdad. Ahora bien, ¿tenemos cómo cambiarlo? Claro que tenemos cómo cambiar esto. Reconozcamos las instituciones legítimas y legales y verdaderamente legales. Porque si bien es cierto la Asamblea de 2015, se permitieron ellos que los sacaran hasta del Palacio Federal. Y después sabemos el triste, ocaso y destino de la Asamblea de 2015. Y hasta dónde llegaron y lo que son hoy, las tres señoras esas virtuales. Así lo digo de esa forma. Esas. Que se financiaron con 70 millones de dólares. Ahí están pagándose ella y los diputados que todavía cobran por esa Asamblea. Con dineros nuestros. Entonces tú no puedes sacar con la misma actuación de la forma ilegítima y legal que actúa el régimen que eres tú un delincuente sacando delincuentes. No. Aquí tenemos que seriar esto. Estamos conscientes que es ineficaz todos los actos y nulos del PSJ del régimen. Estamos claros. Y que es la irresponsabilidad y el incumplimiento del CNE. Y eso es lo que tiene el trampado, el problema político venezolano. Que es más político que militar. Eso estamos claros. Y que la salida sí tiene que ser política, pero con la ayuda internacional indiscutiblemente. Y se está actuando. Y tendrá que ser el elemento judicial internacional a lo que yo bauticé hace tres años la acción judicial libertadora. Es determinante en este momento. Y tengo información de buena fuente que el fiscal Karim Khan en cualquier momento de horas a día estará emitiendo órdenes de aprehensión y en algunos otros casos las órdenes de compadecencia ante la Corte Penal Internacional a una gran lista de los perpetradores de los delitos de lesa humanidad del régimen. Siempre me he caracterizado la seriedad y la coherencia y cuando lo digo es porque ahí va. Después me toca decir y se los dijo. ¿Se acuerdan? Pues así mismo lo digo y con toda responsabilidad. Ahora, si tenemos salidas, claro, y se está construyendo el camino. La esperanza y la fe. Porque el régimen sigue cometiendo error tras error a pesar de que quiere seguir corriendo la roncha y que ya va a cumplir un mes de elección y todavía no da los resultados ni entrega las actas originales e inventó eso del peritaje y trajo cubanos, bolivianos, gente de seguridad porque no tienen ni expertos en eso son. Cuando se había visto sin la participación de los dolientes de los partidos políticos que tenían que haber estado y que tienen que están debidamente acreditados para hacer actos de presencia en ese peritaje. ¿De cuándo acá hay peritajes en el CNE? Por amor a Dios. Hay auditorías esa es la palabra auditorías que no se realizaron por cierto pero peritaje es decir se han inventado un poco de barbarismos que han irrespetado la ley y la constitución unas cosas que no están establecidas ni en la ley ni en la constitución todo inventado para imponer el poder por el poder ante los ojos complacientes no solamente de una clase política que todavía se han quedado calladas o los cohabitadores de los alacranes o las fuerzas armadas serias que están allí dispuestas a manifestar que no están de acuerdo con el cogollo que apoya la corrupción y la delincuencia del régimen. Estados Unidos habla de elaborar una lista para los 60 venezolanos que podían estar sancionados por quienes han facilitado o han participado en el fraude que está afraguando el CNE conjuntamente con el TSGOJ y Nicolás Maduro Moro el golpe de estado al cual hablaba ayer que incluye funcionarios electorales judiciales y militares. Esa lista está bien sanciones los saquen la luz pública que es importante pero tras de eso tiene que venir acciones judiciales contundentes de la acción judicial internacional porque estos actos proferidos a través del fraude han provocado carcelamientos secuestros muertes ya 25 y mil más de mil casi mil quinientos detenidos a inocentes adolescentes a jóvenes discapacitados no representando edades gente que lo único que salió a defender su derecho a la verdad y el de pensar distinto por buscar por amor la transformación de un país y vienen a etiquetarles de forma violatoria inhumana y que terroristas cuando saben que no lo son pero así se comporta un régimen tal cual como es y por eso ven los ojos como si se parecieran todos a ellos por eso que mis queridos amigos de Estados Unidos de la administración actual digo amigos por no decir la palabra deben actuar aparte de las sanciones provocar acciones judiciales contundentes y así como le pusieron precio a la cabeza de Maduro de Diosdado de Padrino López a estos 60 funcionarios ponganle precio a las cabezas de ellos y ustedes Estados Unidos aunque no forman parte del estatuto de Roma presionen para que la corte ingrese a esos 60 funcionarios que produjeron los actos del fraude porque también se conviertan en delitos de lesa humanidad pues la violación de los derechos humanos a la voluntad de un pueblo pues actúen con firmeza no queremos más diplomacia de papel recordando que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y hay que hacerla respetar y esa es la conducta y la seriedad con que nos estamos manejando y manifestando porque así vamos a actuar vamos a generar el final definitivamente de esta trama y por eso te estoy invitando que te forma parte de esta historia libertadora porque tú eres elemento fundamental y determinante para ello y cierro diciendo clemente y misericordioso es Dios Jehová para ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo a este pueblo venezolano por eso te quiero invitar a decir conmigo siempre y siempre lo diré que si Dios está con nosotros quien en contra nuestra feliz día gracias por seguirme no te apartes de la verdad no te apartes no te apartes